Empresarios de Estados Unidos explorarán en la República Dominicana oportunidades de negocios. Ya comienzan, ¿verdad?, a despertar el interés por algunos sectores de la República Dominicana porque los chinos vienen para acá. Los chinos vienen para acá. Y si se descuidan los norteamericanos, los chinos se apoderan de todos los negocios en el país porque vienen con una ofensiva brutal, brutal, para convertir a la República Dominicana como un centro estratégico de negocios para las Américas, para el Caribe y las Américas. República Dominicana que geográficamente está ubicada, óyame, con condiciones inmejorables para la navegación marítima, para el transporte aéreo. Estamos ubicados en el mismo trayecto del sol, como decía el poeta. Inmejorables las condiciones para hacer negocios con la República Dominicana. Entonces, los norteamericanos, a la cabeza esta embajadora que tiene un perfil empresarial extraordinario que tiene una empatía, la vi bailando bachata en la romana. Oiga, una mujer que vino con un aire diferente, un aura muy diferente a su antecesor, Brewster, que vino a imponer una agenda a LGTB, a hablar de derechos de los gays, cosas que son importantes. Hay que tener ciertos criterios, ¿verdad? Pero no es lo más importante en la vida. Y él no vino a representar ese grupo nada más, sino a la sociedad norteamericana. Lo que está haciendo esta embajadora, que ya vino a Santiago la semana pasada y estaba aquí en Santiago, se reunió con el alcalde, ya fue al Estadio Cibao, el fin de semana estuvo en Puerto Plata, hablando con inversionistas norteamericanos que están explorando toda el área norte de la República Dominicana para seguir invirtiendo. vino con otra mentalidad, vino a representar a la sociedad norteamericana que no es solo una sociedad, una parte de la sociedad LGTB, ¿verdad que no? Sino a todos los norteamericanos, que es una sociedad buena, al igual que los dominicanos, aquella es una sociedad buena, muchas veces mal gobernada, muchas veces guiada por déspotas, también como el que está ahora, que tiene una mentalidad, pero en esta oportunidad el embajador está haciendo su trabajo, está haciendo los contactos de rigor para que los norteamericanos con sus capitales puedan seguir viniendo, recordando que el mercado norteamericano es el principal mercado para la República Dominicana, aparte de las remesas y otras formas de negocios que tenemos con ellos.